Con David León, de Protección Civil, me está reportando que es un sismo fuerte de 7.5 de magnitud, el epicentro en Oaxaca, 23 kilómetros al sur de Crucecita, Oaxaca, por Huatulco, hasta ahora no nos han reportado daños, nos falta comunicación con Oaxaca, tenemos ya comunicación con otros estados, de todas maneras, todo mundo afuera para estar a salvo ante cualquier réplica, ante cualquier réplica. Vamos a estar informando, vamos a estar informando y mantener la calma. Adiós, adiós David.